Colón y Adifos Cataratas de Brasil iban a disputar el último encuentro de esta Copa Libertadores femenina de esta octava edición. Iban a pelear por el tercer puesto de la Copa. El equipo brasileño de muy buena campaña se iba a enfrentar al equipo de Juan Carlos Hernández, quien estaba haciendo historia. El equipo brasileño que intentaba de pelota quieta y la pelota que pasaba muy cerca. El tiro libre de Colón, el cabezazo Stephanie Suárez y Lorena Altuve que intenta pero controla muy bien la colera brasileña. El saque de arco despeje de Lorena González, controla a Badel, se la pasa Altuve, la número 10 que intenta pero no puede concretar la jugada. El tiro libre y la tapada, excelente tapada de José Espina Villanueva y de esta manera se iba a ir la primera parte del encuentro. Nuevamente de pelota quieta, el cabezazo de Altuve y la pelota que pasa muy cerca. El centro de Cecilia Domenighini y Yamila Badel se pierde la chance de la victoria. Y la jugada entre Altuve y Badel, el centro de Altuve y Badel que no puede concretar. Continuaba intentando el equipo brasileño, el centro de Bruna y luego la mala definición de la delantera brasileña. Y sobre el final, el cambio de golera, la entrada de Lucía Martínez en la salida de José Fina Villanueva previendo la tanda de penales. Comenzaba la número 15, cerrando Stephanie Suárez y luego Hilda Riveros que iba a poner el 1-0 a favor del equipo brasileño. Cecilia Domenighini y afuera también, Mareza, quien erra y ahora Yamila Badel y la atajada de la brasileña. Convierte Rafael Andrade, Mariana Pion, la capitana, que ponía el 2-1, muy buena definición de la capitana de Colón. Y Daniele, que de esta manera define el 3-1 desde el punto penal. Y el tercer puesto de la Copa Libertadores femenina iba a ser para Adifos Cataratas de Brasil.